Hola que tal chicos no se olviden que estoy sorteando un Samsung Galaxy S10 Para más información ingresar en el link que les dejo en la descripción Empecemos con el video Color A quien le mientes si en tu soledad quieres verme otra vez Por ti respondo lo que tu me das lo que nadie sabe Me decido por ti te decides por mi a la misma ola Me dan ganas de ti te dan ganas de mi a la misma ola Me quiero sentir aquí Me dan ganas de ti te dan ganas de mi a la misma ola 3 y 4 de la mañana me mata estas ganas vamos a llegar a mi cama Lo que todo el ignorado por ti todo ha sido por ti El cuerpo sin saberte llamar Y estas no son horas de llamar pero es que el deseo siempre puede mas Podemos pelearnos y hasta alejarnos pero cuando llega la hora Me decido por ti te decides por mi a la misma ola Me dan ganas de ti te dan ganas de ti te dan ganas de mi a la misma ola Tratan y se dan ganas de mi a la misma ola Tratan y se caen de la mata Me dan ganas de ti te dan ganas de mi a la misma ola Te quiero sentir aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!